Así es compañeros, un saludo cordial para ustedes en la mesa de trabajo y también para todos los oyentes de Uniminuto Radio. Yo con respecto al tema del día les voy a contar no tanto mi concepto con respecto al racismo, porque ya escuchábamos a Santi, ya escuchábamos a Marianelli, que tienen ya bastante información al respecto, y ahora yo les voy a contar más bien esas personalidades, seis personalidades que han hecho parte de esa lucha social en contra de la problemática del racismo. Inicialmente tenemos por aquí a Martin Luther King, que bueno, las personas que conocen un poco de historia saben que él, pues fue, estuvo inspirado en Gandhi de manera no violenta, hizo pues como toda su transición en cuanto al tema de la cultura, en cuanto al tema del racismo en los Estados Unidos, por allá en 1929 nació, y sus movilizaciones, pues lo hicieron luchar por temas fundamentales como el reconocimiento del derecho al voto y la no discriminación, que en ese momento pues eran negados para la población afrodescendiente. En el segundo lugar tenemos a un personaje bastante importante, Nelson Mandela, este personaje pues ya bastante también lo conocemos, renunció a su derecho hereditario de ser jefe de una tribu sosa para convertirse en abogado y como político lideró los movimientos contra el Aparecid, que es una política racial que era encabezada por el gobierno, luego de su lucha y de 27 años de prisión, pues encabezó el primer gobierno que ponía fin al régimen racista y durante su mandato se desmontó la estructura social y política que tenía pues como segregadas a todas estas poblaciones, luego de eso en 1999 Mandela pues cumplió su mandato presidencial y se retiró para dedicarse a diferentes actividades de carácter social y humanitario, también fundó una organización, una fundación contra el SIDA o más bien para luchar también contra el SIDA y fue pues lo que se conoce actualmente como la fundación Nelson Mandela. Otro de los personajes que les traigo para el día de hoy es Anna Frank, esta mujer fue una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que esconderse junto a su familia y cuatro personas más para escapar de la persecución del nazismo en Alemania que era en contra del pueblo judío, esto ya es más como por el tema de la discriminación pues racial y lleva pues como bastante conjetura con respecto a lo que estamos tratando el día de hoy aquí en El Legajador. El siguiente personaje es Antenor Firmin, les cuento que fue un antropólogo, periodista y político haitiano conocido principalmente por su libro de razas humanas donde se defiende el derecho a la igualdad social, vamos por la misma línea, esto era con respecto a las razas humanas Este fue publicado como una respuesta al repudiado libro Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas del filósofo francés Joseph Ateour, considerada como una obra inicial del pensamiento racista. Aquí en el siguiente personaje les traigo a Lois Anström, este New York Kino fue un trompetista y cantante estadounidense de jazz, de música pues de para música dirigida para personas de esta comunidad afro, a pesar de ser fuertemente criticado por su tímida postura frente al discurso racista en Estados Unidos, aportó financieramente al movimiento de Martin Luther King Jr. y criticó varias veces el actual del gobierno frente a los conflictos de discriminación racial. Acá continúo con estos personajes y en este momento es el turno de hablar de Jesse Owens, Este personaje brilló en el ambiente racista de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936 obteniendo cuatro medallas de oro. Hitler utilizaba los juegos para mostrar al mundo una renaciente Alemania nazi y la superioridad de la raza. A pesar de ser aclamado por 110 mil personas en el Estadio Olímpico de Berlín, el presidente de Estados Unidos de ese entonces, quien era Franklin Delano Roosevelt, se rehusó a recibir a Owens en la Casa Blanca. Este tenía que rendirle tributo a un afroamericano, le haría perder votos en los estados del sur, que es abiertamente racial, abiertamente racista. Y eso pues era para su campaña de reelección. Así es que llegó al final de mi intervención con respecto al tema del día, el racismo con estos seis personajes que han estado y han dejado una huella en la humanidad con respecto a la lucha por la igualdad racial. Ahora voy a pasar a el tema musical. Mi recomendado del día de hoy es una canción que me encanta. Se llama Liberté, está escrita en francés por un artista quien se hace llamar Sass, ese es su nombre artístico. Ella es Isabel Giffroy. Esta hermosa chica francesa nació en 1980, el primero de mayo. Y se ha caracterizado, o bueno, se dio más bien a conocer por esta canción que les recomiendo el día de hoy. Se llama Sass, ella se llama Sass, la canción se llama Jebeus. Es una canción hermosa con respecto a todo el tema de libertad, a todo el tema de libre expresión. Y bueno, aquí les vamos a dejar el link en el legajador para que ustedes vayan y escuchen esta recomendada. Así es que hasta aquí mi intervención de este programa. Un abrazo gigante para mis compañeros, para Santi y Marianelli que están en la mesa de trabajo también. Un abrazo para el equipo técnico, para el profe Hans. Y bueno, nos vemos en una próxima emisión del legajador. Un besito, chao.